Hola, ¿qué tal catetes? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Raonet en Sky Saga. Vamos a hacer una llave de desierto, ¿es verdad? Sí, la piedra está negra, tienes razón, es muy bonita. ¿Qué piedra? Ah, sí, y cuando la callas. ¿Qué se llama? ¿El umbra o algo al comienzo? Sí, y cuando la tallas queda bastante mucho. Va, cuando la talla sea preciosa. Voy a dejar aquí. Vamos al desierto, ¿eh? ¿Te has traído el pequeño desierto? No, te has traído del bosque. Te llevo del bosque. Yo tengo un momento especial que el aviante te surgirá. Vamos al... Vamos al lío. Salvaje arenas, Coliseo. ¿Esto suena un poco salvaje? No, sí, a ver. Ahora veremos, podemos encontrarlo. Misiones... Es que estoy mirando las misiones, mira. Recoge 20 pulpas en el desierto, sí. Yo lo que tengo yo. Mira, aquí hay una construcción. Aquí hay cactus, ¿eh? Estoy ya cogiendo cactus. Ah, los cactus, ¿verdad? Ay, esto se hace rápido. Si Arabia tú vas... Lo uno, pero bueno. Vale, pues ya está. Ya tengo lo de los cactus. Espera, yo no. No me falta. Ay. Pero no, que esos no pican. Ah, pues mira, me ha pasado lo mismo que te decían, sí. Hay unos que se destrozan y no te dan nada. Voy a coger uno grande. Bueno, este desierto es muy curioso, ¿eh? Con la arena de color azul. ¿Cómo? El desierto... ¿Arena azul? ¿No ves la arena de color azul? Espera, que no me he fijado. Estoy con los cactus mirando por arriba. El suelo... Bueno, ahora se ve verde con la luz, pero es azul. Ah, vale, eso voy a decir. Yo lo veo verde siempre. Adiós. Sí, pero se ve verde ahora mismo por la luz. Vale. Y esto. Se ve por ahí a lo lejos un edificio grande, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Le he visto uno enfrente. Y por ahí uno pequeño. Vamos primero al pequeño, ¿no? Sí, porque no se ha tenido la idea de tener aventura. A ver, déjame mirar a ver las que llevo. Y si ya los tengo todos. No, todavía no, me faltan. Madre mía, no termino los cactus hoy. Suena épico ya, ¿eh? Están saliendo los guerreros. Los patanes. Oigo los... Eso pincha. ¡Ostras! Buenas horas me lo dicen. Te he visto ahí muy motivada y te van a perseguir dos bichos. Me van a poner a caldao, por Dios. Dejar a la raboneta. Oye, Vance, vamos a por ti, ¿eh? Pues no sé, yo no les he hecho nada, ¿eh? Por Dios. Mira, una insignia de desierto. A ver, que yo... ¿Las plantas agresivas son esas? Pues me imagino que serán, porque también hay una misión de ello. Sí, yo es que tengo una de misión de... Ah, mira, me he dado una insignia de esa de desierto, que guay. Pues mira, déjame que termine pillar los cactus, que me faltan algunos y ya nos ponemos al lío. Sí, sí. A ver. ¿Qué es esto? Trabajadores que van a abajo. Hay otros jugadores que están aquí jugando también, el mismo... Sí, hay por lo menos dos. Los dos están jugando que nosotros. Hola, este bicho ha roto un bloque. ¿Y dónde están esas plantas que explotan? Ahora no veo ninguna. Ahora que estoy preparada para darles caña, no hay ninguna. ¿Uno? ¿Qué es? Un bicho que casi me revienta. Pero casi sin el casi. ¿Y dónde estás? ¿Ha ido? No lo veo. Está muerto. ¿Ha muerto? Pobrecito. A la gente. A ver si veo... ¿Tienes las misiones activas? ¿Cuál? La de las plantas. Sí. La tengo activa ya. Cinco plantas agresivas. Ah, mira, eso es un bicho agresivo. Si veo más, te digo. Es que ahora de noche no se ve. A mí me molesta un poco, ¿eh? La oscuridad para jugar. Sobre todo cuando hay enemigos. Hombre, pero está bien que lo pongan así. Mira, este para ti es para mí. Ah, mira, se me va corriendo. Sí, huyen. Se la puedo agarrar de vela aquí, hombre. Mira, está aquí saliendo como el lombo. Algunas veces cuando les haces mucho daño salen por patas. Pues a mí me ha pegado una leche y me ha dejado también... Uy, gallinas, 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 gallinas. Uy, sí, 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 tengo que hacerme una cama. Bueno, a ver, ¿qué me das? Carne. Siempre me dan carne. Yo que no quiero carne, quiero plumas. A ver. Uy, qué tiros me ha dado, ¿verdad? Aquí hay dentro hay más. Pues no, tanta gallina. Pero es que hacen tantas gallinas en el desierto. ¿Qué se va esa? ¿Qué se va esta? ¡No! A ver, la pluma, me ha dado una pluma. Bien, bien por mí. Aquí había una. ¿La has cogido? No sé si te sale aquí también. He cogido una. He cogido una pluma. Aquí habla el cactus. No, aquí no me sale ninguna, amigo. Pues vaya. La has matado tú. Pero es que yo creo que eso es indistinto, porque cuando tú matas bichos, a mí también me sale el drop. Pues a mí no. Como siempre, a ti más. Voy a quejarme, ¿eh? Sinceramente. Pero que no. O sea, no. Eso será igual. Será igual para todo el mundo. A mí no me... ¡Ostras! ¿Cómo estás aquí dentro ya? No, no estoy dentro. Estoy fuera. Ah, pues yo sí que he entrado. Estoy pegándome ya. He visto uno y no he podido evitar entrar a pegarme con él. Venga, no huyas. Qué agresiva. En serio. Para quitarme el estrés. Mira, esto es lo que quiero conseguir para el patio del castillo. Espera. Ah, estás arriba. ¿Dónde estás? Estoy arriba. Ahora te enseño. ¿Hay algo abajo? Sí, abajo hay cofres y... Espera, que hay uno que se estaba mirando aquí en plan... ¡Ay, te pego yo y te viene a pegar a ti! ¡Qué fuerte! ¡Qué risa! Aquí hay un cofre grande. Una pregunta. Que el otro día no me quedó claro. Bueno, cuando hay un cofre marcado en el mapa, significa que no lo has cogido, ¿verdad? Significa que no lo has cogido, sí. Si está cerrado... A ver, tiene... Que yo haya visto tiene como tres estados. Si está cerrado en amarillo es que no lo has visto, ¿vale? No lo has abierto. Vale, y si está como en un gris más oscuro es que ya lo has cogido. Y está vacío. O sea, lo has abierto y está vacío. Y si está... Y si está... Y si está abierto y amarillo es que lo has abierto pero has dejado cosas dentro. Amarillo y abierto. Sí, si está amarillo y abierto es que te has dejado cosas dentro. Lo has abierto pero tiene cosas dentro. Y si está amarillo cerrado no lo has visto aún. Y si está gris cerrado es que lo has cogido todo. Vale. Vamos para arriba a ver qué hay. Estoy cogiendo la madera. Yo no sé para qué cojo la madera. Bueno, luego me quejo de que me faltan. Me has cogido esto. Mira, esto es lo que... ¿El qué? Esto. Lo que quiero poner en el... En el patio de mi castillo. ¿La madera está? Sí. No, no. Esto de aquí arriba. Porque son como... Las telas transparentes estas. Ah, qué chulada. Pero no tengo la receta. Primero tengo que saber cómo se hace. ¿Eso que son alfombras? Sí. Si las rompes, algunas de las delantela. Ah, ostras. A ver. ¿Vale? Mira que tengo dos aquí de cofes. Ah, eso está muy petado, ¿no? Hay bastantes cositas. Está, sí. Mira que siempre me quejo... Ya está, ¿no? Hemos pillado todo, creo. Pues sí, creo. Uy, aquí hay un peto. Un casco. ¿Estás abajo? Sí. A ver, ¿podrías de bajar la escalera, por favor? Están muy chulas las construcciones de las casas, ¿eh? Mira qué bonita la lámpara está. Esto, o sea, este que es del desierto, está genial, ¿eh? Y lo imita muy bien las... Está súper bien hecho. Me encanta. Me gusta, me gusta. A mí me gusta mucho también. ¿Dónde estás? ¿En la calle? Sí, espérate. Voy a buscarte yo. No, ya te veo. Estás aquí delante. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos para allá, que parece que todavía hay algo del mapa. Aunque me parece que ya no habrá nada. Yo quiero encontrar las plantas agresivas, a ver si las podemos volver a ver. ¿Aparecen, cactus, de esos? No, ni uno. Joder, macho. A mí no veo ninguno. Me ha aparecido aquello de golpe y ya está. Bueno, a parecer no aparecieron de golpe. Es que tú te metiste en medio de golpe. Eso pincha. ¡Ostras! Bueno, eso no me lo dice. Mira, Rao, aquí hay. Oye, espera, cae un escarabajo. Me lo voy a matar. Me voy a cargármelo. Bueno, me va a matar él. Sí. Jajajaja. Si Arabia tu vas. Ahí sí. Mátalos tú. Uf. Ya está, gracias. A ver si vemos más. Mira, vamos hacia la... Creo que es por aquí. Sí. Sí. A ver si de camino vemos algún cactus de esos amarillos. Me faltan dos todavía. Sí, se ven parejas. Mira, mira, mira. Los dos que te faltan. Ay, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. A ver, gatitos. Hostia, que me metan. Uf. Son violentos, de verdad, eh. Lanzan las espinas ahí. Toma, hostia, me van a matar. A la tripa afuera. ¡Oh, qué violencia! A coger las monedas. ¡Oh, todo! Todo el dinero. A ver, ¿qué me pone en la misión? ¿He terminado? ¿Dónde está la misión? Si se supone que eran esos los bichos, habrás terminado, digo yo. A ver... Derrota a cinco plantas agresivas. Me falta una. Joder, mala suerte. Bueno, pues ahora después. Pues lo he visto... He matado una. La primera creo que la has matado tú. ¿Dónde estás? Aquí delante. En arena coliseo. Arena coliseo. Ya vengo. Yo soy construcción, por favor. Está súper chulo. Es un coliseo. Es bonito, ¿eh? A ver... Venga, muérete, muérete. Yo voy a poner mi foguecito por aquí, ¿eh? Estos no tienen pinta de ser muy... Vamos, difíciles. Bueno, por si acaso. ¡Ay, va, que se escapa! ¡Que se escapa uno! ¿Cómo salen corriendo? ¡Ay, va! Se te ha roto el fuego. ¿El que se me ha roto? El fuego se ha roto. No sé si al darle los espadazos ahí al bicho encima... Se te ha roto el fuego. ¡Ay! Dios... ¿Lo que es? ¡Ay, las banderas! ¿Banderas? ¿Arriba? ¡Ay, no! Pues no puedo hacerme otro fuego. ¿Las banderas? Ya, sí. Se mueve, ¿eh? Tiene movimientos. ¡Qué pasada! Tu sobrino tiene. Tu sobrino tiene dos banderas. ¿Lo tiene? Sí. Se las dieron, dice, en mi emisión. Le pregunto si las hacía él y dice que no. Que las... Se las dieron. Si las hiciera él, ya le hubiera dicho. Oye, hazme un par de banderas. Ah, pues ya se lo... Pero... Se lo veo. A ver cómo lo has hecho. Agarra. ¿Por aquí, Kofi, los estás cogiendo? Sí. Espera, aquí hay uno que me está pegando. Toma, leche, 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 leche. Leche meredadada. Vale, estamos. Uy, me he lanzado un poco a la voz. ¿Te has bajado abajo? No, la idea era rodear esto. Pero ya... Si lo rompemos, no va nada. Ladrón del desierto. Uy. Pero mira cómo corre. Paras, hay dos. Pensaba que había solamente uno. Y hay dos. Salen corriendo muy acojonados, eh. ¿Esto qué es? La... ¿Esto es piedra o qué es? Esto no. Es donde es que... No te veo. No te veo. No ves. Ay, espera, que me dejaron enseñar el desierto. Mmm... Salen muy rápido aquí los bichos. Pues lo quería poner... ¿Cómo se llama? El fuego. Pero bueno. Ah, que hay otro. ¿Esto qué? Si te veo, si te veo, si te veo, te estoy aquí pegándole el... Hostia, hay dos. Ah, otro bichos. Hay dos. Hay dos. O tres. O tres. Cuatro. Cuatro. Dios, dice el otro, pero eso va a ser light. Madre mía, por Dios. Hombre, son bastante flojos. Light. Son flojos, dice. ¿Y yo también? Entonces igualáis. Así que imagínate. Bueno, vamos a... Vamos para abajo. Ah, vale. Que ya le hemos dado la vuelta a esto. Mira que me estoy pegando con uno. Hay un cofre. Hay un cofre por algún sitio. Ay, yo no pongo eso de los cofres, no lo tengo muy claro en el mapa, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? No te veo. Cogiendo el cofre este que me lo estaba dejando. Ya, pero no te veo dónde estás. Que he subido, he subido otra vez, pero allá abajo. Voy al centro, ¿vale? ¿Te veo otro cofre por aquí? Sí, ahí arriba en el balcón. Voy al centro que está la entrada. ¡Uep! ¡Talán! Está abierto. Vale, ya te veo. Venga, hay un escarabajo ahí medio muerto. ¿Vamos? ¿Me dio muerto? Sí, venga. Ah, muy bien. Ahora está muerto del todo. A la cripta. Aquí hay madera, ¿no? No. Estos son pero cubos de madera. Los cubos los puedes reconstruir y hacer truncos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, está bien. O sea, coge si quieres. Pues, espera, voy a coger unos. Voy a hacer una... Una gobera aquí porque... Nos conocemos. ¿Jesús? Jesús. Hola, Jesús. Ah, mira, desarmas, es verdad. Vale, ya tengo. Aquí. ¿Tienes esto... Un poco de piedra? Ah, bueno, esto es piedra, espera. Estoy tonto. ¿Tienes? Si no, me sobran algunas. No, no, si esto es piedra. Me sobran dos. Vale, ya tengo aquí. Y mi hoguera la voy a dejar aquí mismo. Mira aquí abajo. En este rinconcito. Ya está. Que queda muy mono aquí, en plan... Qué desastre que hemos hecho. Si no duermes en la hoguera es como si no guardaras el punto. ¿Ah, sí? Sí, creo que tienes que darle like para que te lo guardes. Vamos a dormir. No me fatéis, si mal la leche. Nada, bueno. ¿Has comido? No, no. Uy, va. Hostia, me he lanzado como ya lo venga. Ah, lo volso. Estás lanzado. Tengo curiosidad por ver al jefe. Una momia, molaría mucho. ¿Eh? Una momia, que molaría mucho, digo, que fuera. Una momia. Ya que estamos en el desierto, molaría bastante. ¿Eso qué es? ¿Agüita? Sí, hay como una fuente ahí. Y aquí hay otra. ¿Onte de la eterna juventud? Uy, mira, hay dos. Uno para ti, uno para mí. Venga, aquí, ven. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Bueno, quédate conmigo. No te vayas por aquí, por el camino. Yo no veo ninguna. Una chicha. No lo dejaba nada, ¿eh? No. No. A ver qué sale. ¿Qué sale? Mira. ¡Hola! Truand del desierto. Hostia, es que me he pegado una hostia por la espalda. Lleva... Es una chica. Ahí lleva... Escudo. ¡Oy, lo que torta le has pegado, ¿no? Pues sí, como ha dicho que era una chica, digo, ¿eh? ¿Qué torta le has pegado? Ah, le pego una leche. Es una chica y también pego con ella. Bueno, le estamos cogiendo mucho ritmo, ¿eh? A esto de grabar, que ya los hacemos de media hora justos. Ah, ¿sí? Es que al principio costaba un poquito más, ¿sabes? Un poquito más la idea de mercado de juegos, más rápido. Eran... Mira, hay hierba en el desierto. Para que luego digas. Es el oasis, ¿no? ¿Sabes lo que me ha parecido? Que no hay... Que no hemos encontrado... Hemos encontrado muy poquitos... Cofres, ¿verdad? Sí. En este hemos tenido un poquito. Normalmente, cuando vas bajando, vas pillando alguno. Pero es que está, ¿eh? Ninguno. A la vez me lo llevo todo. Bueno, gatetes, pues voy a cortar aquí el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y ya está. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Así que esta gallina... Ah, no es un pingüino. Pero también para. Bueno. Jajaja. Jajaja.